qué pasabilistas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo el análisis mi opinión sobre la nueva estructura thousand illusion esta estructura que konami sacó una vez terminado el mantenimiento de la madrugada anterior así que vamos a los detalles chicos vamos a revisar si realmente es buena o no si vale la pena comprarla o no y además mencionarles que el día de hoy voy a estar sorteando dos estructuras en directo por twitch les dejo el link en la descripción para que vayan y me sigan además en ese directo vamos a estar jugando con la cuenta pequeña a ver qué es lo que logramos hacer una vez que ya termine esta temporada de noviembre y empecemos con la temporada de diciembre bien vamos a irnos rápidamente a la tienda bueno aquí tenemos las cartas destacadas que es la fusión límite de los mil ojos y tenemos la magia de fusión este es el monstruo de fusión y esta es la magia de fusión magia de juego rápido vamos a la tienda para revisar cuáles son todas las cartas nuevas que nos trae esta estructura así como las cartas viejas bien cartas que tiene cero no tengo nada porque estoy haciendo este review de la estructura en la cuenta pequeña pero hay si no me equivoco son cinco las cartas nuevas el ilusionista de los milenarios ojos la fusión renunciada ídolo de los ojos dorados y también el límite de los mil ojos mentiras son cuatro porque el ídolo de los mil ojos si no me equivoco ya estaba en el juego son cuatro entonces las cartas nuevas cuerda del alma no estoy tan seguro pero vamos a lo importante lo importante son las cartas ur que son dos límite de los mil ojos y el ilusionista el ilusionista es un buen cartón es un monstruo de nivel 2 lástima que sea de nivel 2 y como efecto rápida nos dice que puedes descartar esta carta y después seleccionar un monstruo de efecto que controle tu adversario equipa ese objetivo a un renunciado o a un monstruo de fusión límite de los que controles como si fuera equipado por el efecto de ese monstruo si un renunciado o límite de los son invocados de modo especial mientras esta carta está en tu cementerio la añades a tu mano y esto no es opcional o sea el juego no te va a preguntar quieres añadir al ilusionista a tu mano simplemente se va a ir a tu mano sólo puede ser cada efecto una vez por turno les digo que esto es tremendo tremendo cartón como efecto rápido esto es en tu turno y en el turno de tu adversario como efecto rápido esto es en la standby face main face draw face la battle face en el damage step según yo no se puede activar que tenemos después la fusión renunciada esta magia nos dice que invoca por fusión un monstruo de fusión límite de los desde tu deck extra desterrando materiales en tu mano campo y o cementerio durante tu main face puedes desterrar esta carta en tu cementerio después seleccionar un monstruo de efecto que controle tu adversario equipa ese objetivo a un renunciado o un monstruo de fusión límite de los que controles como si fuera equipado por el efecto de ese monstruo sólo puede ser cada efecto de fusión renunciada una vez por turno está tremenda está tremenda esta carta yo creo que bueno lo vamos a explicar un poco más adelante sobre las estrategias que yo veo con esta estructura tenemos después el el monstruo ídolo de los ojos dorados este es un monstruo de nivel 1 de atributo oscuridad de tipo lanzador de conjuros una vez por turno como efecto rápido puedes activar este efecto mira la mano de tu adversario y además el nombre de esta carta se convierte en ídolo de los mil ojos hasta la end face si esta carta es desterrada o mandada al cementerio por efecto de una carta puedes seleccionar un monstruo de efecto que controle tu adversario equipa ese monstruo de efecto a un monstruo límite de los o renunciado que controles que no pueda ser invocado de modo normal mientras esté equipado por este efecto ese monstruo gana ataque igual al ataque del monstruo equipado sólo puede ser este efecto de ídolo de los ojos dorados una vez por turno está súper guapo pero vamos a revisar la última carta que es límite de los mil ojos esta fusión tremenda tremenda fusión pide un renunciado más un ídolo de los mil ojos otros monstruos en el campo no pueden cambiar sus posiciones de batalla o atacar ojito con esta restricción otros monstruos en el campo eso incluye tu campo dice que una vez por turno puedes seleccionar un monstruo que controle tu adversario equipa ese objetivo a esta carta sólo puedes equipar a esta carta un monstruo con este efecto a la vez el ataque y la defensa de esta carta se convierten en el del monstruo equipado y si esta carta fuera a ser destruida en batalla destruye ese monstruo equipado en su lugar prácticamente es como un renunciado pero con asteroides no sé por qué iba a decir asteroides con esteroides porque está mamadísimo el efecto de que otros monstruos no puedan atacar ni cambiar su posición de batalla el otro efecto es tal cual el de renunciado le absorbe es un monstruo al rival se la absorbe pero no es efecto rápido el que si es efecto rápido es el límite de los milenarios ojos ahora bien vamos a explicar los combos la fusión renunciada te va a permitir invocar a esto límite de los milenarios ojos límite de los mil ojos y te va a permitir desterrar materiales de tu mano campo o desde el cementerio entonces si tú tienes el ídolo de los mil ojos el ídolo de los ojos dorados perdón en el campo se convierte en el ídolo de los mil ojos gracias a su efecto que es de efecto rápido puedes activar este efecto mira la mano de tu adversario entonces como ese efecto rápido y la magia es de efecto rápido tú puedes activar el efecto del ídolo ves la mano de tu adversario automáticamente se convierte en el ídolo de los mil ojos y después activar la fusión renunciada esto en turno del rival con el ilusionista que ya tengas en la mano bueno activas tu fusión invocas cualquiera de esas dos fusiones ya tienes al ilusionista en la mano lo descartas y vas a chupársela al rival que mal sonó eso vas a absorber un monstruo del del oponente y vas a poderlo controlar veo más este de común control un de control un de anti meta no lo veo tanto como un de meta ahora bien vale la pena la estructura o no por lo que veo no vas a necesitar cartas extras o sea no vas a necesitar abrir cajas y cajas para poderte armar el deck simplemente con esta estructura a tres porque sí o sí debe ir a tres por el ilusionista y la fusión son cartas que sí o sí van a tres la oscuridad mágicamente sellada fusión afortunadamente viene en la estructura también el sustituto de fusión o si quieres jugar polimerización y el renunciado es una carta gratis entonces yo veo bien la estructura bien las secas la verdad a mí me parece que no va a ser demasiado sin embargo el día de mañana yo me voy a comprar la estructura a tres copias para probarla en vivo en directo también voy a subir un vídeo de la estructura para ver qué tal funciona a priori cuando me desperté y vi la noticia dije me más fanservice pero conforme han ido pasando las horas del día he visto varias versiones bastante interesantes versiones con thunder dragon versiones con renunciado versiones puras versiones con la fusión neos o sea la verdad es que si hay variedad sobre todo por efectos de efecto rápido o sea porque tienen efectos rápidos entonces en el turno del rival estas tres cartas pueden hacer cosas esto absorber tu monstruo del rival fusionar y ver la mano del rival y además convertirlo en el ídolo de los mil ojos también incluso el límite de los milonarios ojos una vez por turno cuanto adversario activa el efecto un monstruo efecto rápido puedes seleccionar un monstruo efecto que controle tu adversario o en su cementerio o sea está guapísimo equipa ese objetivo de esta carta que controles y esta carta gana ataque y defensa igual al de ese monstruo equipado los monstruos que en el nombre original de ese monstruo no pueden atacar y además sus efectos en el campo y efectos activados son negados con esta fusión también es buenísima yo de hecho veo mejor esta fusión la veo como ur y esto como sr pero supongo que porque esto lo utilizó pegasus en el anime lo están dejando como ur además de que su primer efecto está bastante bueno bien chicos a grandes rasgos esta sería la nueva estructura thousand illusion les digo la verdad es que la veo decente a priori la veo decente yo creo que al menos un funcito si te puedes armar si te yo creo que si te saca de bronce como mínimo les digo me voy a armar este este deck voy a comprar la estructura y también voy a estar regalando estructuras en directo entonces chicos por el momento guarden su dinero guarden sus gemas esperen 24 horas ya que mañana subiré el vídeo ya explicando más a detalle los combos mostrando algunas versiones chicos ustedes que opinan sobre la estructura se la piensan comprar si no porque si y por qué no sin nada más que decir por el momento yo me despido recuerden suscribirse al canal y dejar su bonito like nos vemos la próxima chau 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 chau